Oye, señalan que está en muy delicada situación Caterine Deneuve, hospitalada de urgencia. Entró en París tras sufrir una indisposición. La actriz francesa Caterine Deneuve. Yo creo que esta mujer es una bandera cinematográfica mundial para Francia, ¿no? Sí, como no, sigue siendo la estrella número uno de Francia. Yo recuerdo en una película donde está en un momento dado, en una madrugada desolada en Japón, o con un japonés al menos, dijo con su café aquí, qué joven fui una vez. Porque allí ya no está joven. Pero es el dolor de haber visto todo su tiempo de vida ya desperdiciado. Qué joven fui una vez. Pero también yo lo he oído decir, qué bien aproveché la vida. Hice esto, hice esto, me casé con fulano, me casé con perengano. ¿En la vida real? En la vida real, o en una entrevista. No, en una película. En una película donde él, ella, le ha dicho a su acompañante toda su vida, toda su vida, no la de ella, sino la de ella. Claro, la del personaje. Acaba de filmar. Al final, dice, qué joven fui una vez. Ha sido representante de un perfume. De una marca. Y su imagen se reproduce inmarcesible. Hasta hace muy poco todavía. Ha tenido... Ha tenido esa característica, el conservarse tan bien y a la vez verse muy natural, porque no se nota que haya recurrido a la cirugía plástica o a tratamientos así invasivos. Y lo que siempre ha dicho es que su secreto de belleza es dormir bien. Es la de... Es... Bella de día. Sí, es ella. Bella de día. Es ella, rubia ella. Sí, qué película tan tremenda. Sí. O aquella otra, el oscuro objeto del deseo, ¿no es ella? No, no. No, esa no. No, esa es... Son dos mujeres, pero no es... Ah, Diabólicas. También sale ella, ¿no? Ah, Las Diabólicas, sí. Las Diabólicas y en Hiroshima, mi amor. Hiroshima. Esa es la que dice... La que dice, donde ella está relatando toda la relación que tuvo con el militar y su hija adoptiva. Eso, a un japonés. Sí. Ingresó en un centro de París hospitalario, 76 años de edad hospitalizada, en estado grave. Exámenes en profundidad son necesarias. Ingresó la pasada noche en una indisposición, ícono indiscutible del cine francés, consecuencia de acumulación de fatiga motivada por una agenda sobrecargada. Sí. Trabajaba desde el mes de octubre en la región de París, rodando una nueva película. Sí. Hay una fotografía que circula por las redes de vez en cuando. Están todas ellas, todas ellas, en 1953, fotografiadas. Está Catherine, está Bridget, están todas, todas, todas las jovencitas están reunidas como en una... Casi no posando, sino naturalmente, quién sabe por qué se reunieron. Y es una foto que vale el valor, la hermosura de esa fotografía es inaudita. Ves qué bellas eran, todas. Pero en los 50, Catherine tenía siete años. No sé, pero ahí está ella. Sí, ella es muy posterior a las bellezas. En los 50 hasta yo era bonito. Los paraguas de Cherburgo. Es una de sus películas más importantes. Y del dinero decía, me trae sin cuidado, entra por una puerta y sale por la otra. Ah, sí, a mí también. Contestó, una mujer dispone de tres válvulas de seguridad. Un hombre, un hijo y un trabajo. Para mí, ese es el orden. Por más que en mi vida se haya invertido. De hombres, dijo, me gusta ser la más fuerte. Pero un hombre que se abandona por completo, que se apoya de modo masivo en la mujer, me desilusiona. El matrimonio, contestó cuando le preguntaron. De vez en cuando me gusta beber dos o tres whiskeys. Encuentro todo fácil, agradable. Me siento segura a mí mismo. El matrimonio es una trampa en la que el hombre se vuelve aburrido y la mujer una arpía. A ver, a lo mejor lo conozco. Bueno, un aplauso in pector. Y otra, no sé si, de ella no creo que sea de ella, pero sí, que los hombres deben tener cuidado. La mujer se aburre fácilmente. Y otra, no sé si, de ella no creo que sea de ella, pero sí, que los hombres deben tener cuidado.